actividad, 20 personas. Ok, buenos días, estamos en la sesión de evaluación institucional, comento a los muchachos sobre el llenado de la hoja de cálculo. ¿Para qué es la hoja de cálculo? No es una actividad, no es un puntaje que vaya a afectar a su calificación, únicamente es un recurso para mí, para yo saber quiénes son, cómo los voy a asignar un equipo y que ustedes tengan también la manera de comunicarse, porque esta hoja es para ustedes, definitivamente no es para mí. Yo les voy a decir a este equipo, el número uno, que está integrado por 15 alumnos, aquí están sus datos, pónganse en contacto, ya definirán la manera en la que se comunican, si van a hacer un grupo aparte de WhatsApp, si van a hacer un grupo en Facebook, si van a abrir un Classroom para nada más a enfocarse en lo que va a ser la elaboración del proyecto, ahí tienen ustedes plena libertad de cuál va a ser su canal de comunicación. Lo que sí es bien importante es que estén registrados dentro de la hoja de cálculo que está ahí en Classroom como actividad, que es el mismo link que les acabo de compartir, perdón, aquí en la ventana de chat. Entonces, si no han podido ingresar sus datos, es momento de realizarlo. Los que están como comentarios, maestra, no pude, pero aquí estoy, inténtalo de nuevo porque yo no los voy a copiar y pegar. Esa es una actividad de ustedes, eso es responsabilidad social también. La consigna se estableció, a mí me corresponde ir y llenarlo. Y no sé cómo le voy a hacer, qué recurso voy a agotar, pero lo tengo que hacer. No voy a acusar, ay, es que no se puede, no lo voy a hacer, a ver cómo le hago. No, sí se puede, sí se puede, porque anoche yo vi, como les digo, cerca de 30 personas que se registraron y hoy en la mañana ya había cerca de 80, o sea, de que se puede, se puede. Incluso ahorita estoy observando que se está editando, que todavía hay personas que están ingresando sus datos, lo cual está bien. Yo no les voy a decir, órale, apúrale a llenártelo rápidamente. No, no me corresponde a mí eso. No puedo andar acarreándolos cuando ya son adultos. Lo que sí quiero es que vayan y revisen que estén todos sus datos, porque les digo, hay una persona, dos, tres, por ahí, que nada más me pusieron el apellido, pero no está el nombre, no está el correo electrónico, el WhatsApp, ni el campus. De esa manera, ni yo sé quién es, ni con quién lo voy a mandar. Revisen ahorita, por favor, el link que les acabo de mandar, verifiquen que estén sus datos, para que yo les empiece a dar los equipos, el tema, y las consignas que hay que establecer. Ahorita vamos en ochenta y uno, miren, ya subió otra vez el número. Revisen, por favor, que esté todo completo. Si no puedo, pues le pregunto al compañero cómo se hizo, pero no debería haber dificultad. Les voy a presentar el documento aquí para que tengan visión. Ahí va. Ok. Estamos dentro del área que dice trabajo de clase. Le voy a dar aquí clic. Compartir esta pestaña. Ya está. Ahí tienen visión de todos sus compañeros, los que ya se registraron. En el otro documento, cuando ustedes daban clic, les aparecía aquí un cuadrito que decía abrir con, porque nada más estaba la pura vista. Lo que tenían que hacer era darle clic ahí, abrir con, y ya les iba a mandar a este documento que sí es editable. Nada más doy clic. Incluso yo puse mis datos ayer con una cuenta que no pertenece a la institución porque le cambié el filtro para comprobar que sí se podía escribir. El apellido es, primero, Villarreal. Maestra, le puede decir un poquito. Villela. Ahí está. Y luego, Perla. Sarina. Ahí está. Apellido, nombre, correo electrónico que es el personal, no es el institucional, mi número de celular y el campus al que pertenece. No había necesidad de alterarse, no había necesidad de, pues no, o sea, nada más esperarse, no hacer una tormenta en un vaso de agua, chavo. Chavo, uy, yo estoy súper grande, ¿verdad? No, hombre, este, no, no veo la cávida aquí de pensamientos o de sentimientos negativos. Todo se soluciona si lo platicamos. Hay que tratar de no caer en el estrés o de que no me domine la situación de, porque si yo no les puse dentro de la bienvenida, porque es nuestro, parte de nuestras funciones es presentarnos, como les dije, buena tarde, jóvenes señoritas, el día de mañana iniciamos la sesión, tururú, tarará. Si yo no les dije ahí en ese comunicado que iba a tener calificación o que era parte de las actividades, no había necesidad de estrés, no había necesidades de malos pensamientos ni sentimientos. Únicamente esperarme a que me diera las indicaciones la maestra, el maestro o quien lleve la clase y si tengo una duda, resolverla en ese momento. Entiendo también que a lo mejor estaban preocupados, pero traten de que no les domine en el momento el sentimiento, pues. Entonces, ya que comprobamos que sí se puede registrar, que a la próxima hay que comunicarnos directamente con el docente, pues nada más tomar la experiencia, no pasa nada, y respetar el turno de los compañeros en clase. Ya estamos en noveno cuatrimestre, ya llegamos hasta aquí, quiere decir que sí sabemos lo que hacemos. No estamos en un nivel en el que me tenga yo la libertad de decir, no se puede, no me sale, no sé. Ya no cabe ninguno de esos argumentos aquí, ya tenemos un año trabajando en la modalidad en línea, ya más del año, un año y mes, un año y un mes, y no tenemos fecha de regreso, aunque digan que el semáforo está verde, que ya las escuelas tienen la capacidad y las características de infraestructura para recibir alumnado. La verdad es que no hay todavía una indicación para abrir la escuela ni una fecha tentativa, porque ni han vacunado viejitos, ni se ha terminado de vacunar al personal médico. ¿Qué nos hace creer que vacunando maestro se va a regresar? Ha sido rápido, ¿no? O sea, hay que esperar esos turnos también. Vamos a seguir aquí trabajando en línea. Tenemos que conocer las herramientas, tenemos que aprender a investigar de qué manera se resuelve cada una, ¿sale? Ok, Jenny, tengo tu manita alzada, ¿qué pasó? Sí, maestra, no, yo también ayer, créame que me di cuenta hasta como a las 11 de la noche, de lo que había enviado, pero no es tanto que uno no sepa, sino que también el internet estaba fallando. Yo abrí el documento y lo pude, me pude registrar, lo cierro, vuelvo a checar y veo que no aparezco, y entonces por eso le puse yo un comentario, pero hoy en la mañana lo vuelvo a abrir y ya veo que ya aparezco en la lista, entonces pues también tiene mucho que ver el internet, la señal, pues es nada más de tener un poquito de paciencia, como ahorita que a lo mejor en algún momento yo no le escuché las clases ya entrecortado, pero bueno, como dice usted, ahí están las clases más delante, nos las va a enviar y las volvemos a ver y ya, se soluciona el problema. Y sí, es como les comenté hace un momento, prudencia, prudencia para saber qué es lo que voy a decir, cuál va a ser el alcance de a quién voy a beneficiar o a quién voy a afectar. Si no tengo nada bueno que decir, pues miren, mejor silencio. Si tengo mucha necesidad y estoy muy preocupado, pues directamente me comunico con la persona. Y sí, es el internet, yo se los dije ahorita, no les voy a afectar porque se salgan de la sesión. Ya entraron, ya pasé lista, me comentan, maestra, me está sacando de la sesión, pues no pasa nada. No te voy a quitar la asistencia porque no está, no estuvo en tus manos el controlar ni la velocidad, ni la calidad de internet, ni la calidad del servicio que estamos utilizando, porque a veces no es ni la compañía. A veces los servidores fallan, falla Meet, falla Zoom, falla Skype, todo falla. ¿Por qué? Porque están en continua actualización, porque nuestros dispositivos no tienen las mismas características, esa es otra opción. A lo mejor yo no tengo el mejor celular, pero el compañero sí, y él sí va a tener buena definición de cámara, va a tener buen sonido, pero yo no. A la hora en la que la maestra suba el video, ya todo se va a escuchar clarito, porque ya se transformó a la calidad que me está pidiendo YouTube, y ya voy a tener la libertad y todo el conocimiento que se compartió durante clase. Blanca Flor, adelante. Sí, maestra, mire, yo sé que hay problemas respecto a lo de el internet. Yo también estuve batallando, maestra, pero debemos, como dice usted, ser adultos y este respetar y preguntar también, porque a veces no sabemos. Yo le estuve moviendo y moviendo y moviendo y moviendo hasta que pude yo registrarme, pero no quité la mano de la región hasta que dije, yo tengo que hacerlo, yo puedo. Todos podemos, todos lo podemos hacer, todo es cuestión de querer y de, como dice, de tener paciencia, dice la compañera, de tener paciencia. Me salía y veía que no estaba registrada, pero yo digo, a lo mejor se registra en unos cinco minutos, tres minutos, no sé. Lo dejé ahí y después ya pasó media hora, me volví a checar y vi que ya estaba mi nombre registrado. Por eso hay que tener paciencia, porque a veces el sistema está, me imagino que saturado y no podemos hacer las cosas rápidamente. Claro, es tener paciencia, como ustedes dicen, y miren, no me molesta, no me molesta el que me pregunten, el que digan, es que no se puede, lo que sí me da es tristeza, porque no existió esa prudencia, ese momento de reflexión en decir, bueno, no puedo ahorita, pero más tarde lo voy a intentar, o le voy a dar chance a que se estabilice la señal de internet. No, ya no puedo, ya lo voy a decir, aventurar así. No inventes. ¿Dónde quedó tu momento de reflexión? Entonces, dar oportunidad a eso también. Le digo, a mí no me molesta. Tristeza sí tal vez, porque pues si somos todos adultos, ya tenemos esa capacidad, ese criterio. Ya no cabe decir no puedo, no sé, pregunto. Yo pregunto. Todos debemos de preguntar para poder saber qué hacer. Más vale, dicen por ahí, una pregunta tonta que una tonta que no pregunta. Y sí, definitivamente no me voy a quedar con la duda de algo si no sé cómo se hace. Entonces, gracias Jenny, estrella, y cerramos con Andrea. Hola maestra. Bueno, pues primero que nada, quiero decir que pues no es la primera vez que tenemos alguna materia con usted. anteriormente, pues ya habíamos, este, este, hecho una materia. Entonces, fue lo mismo. Usted mandó, este, la hoja para poder registrarnos y todo eso. Y entonces, pues bueno, yo ya tenía la aplicación y todo eso. Y de hecho, les comentaba a mis compañeras, este, de acá, de donde yo soy, que ya no se había dado usted una materia y que era exactamente lo mismo. Pero algunas, pero algunas como que no, este, no se acordaban o así. Y yo les expliqué, ¿verdad? Este, otra cosa fue de que algunas por el internet o así no podían. Y yo le, yo, yo me ofrecí a que yo les registraba, ¿verdad? En la hoja de cálculo. No creo que había algún problema o X cosa. Claro. Entonces, yo les, yo les comenté a mis compañeras que si querían mejor me dieran sus datos y a yo las registrar. O sea, por mí no había ningún problema porque ese, o comprendo yo en la situación que están ellas, ¿verdad? Por, por la cuestión del internet. Entonces, este, este, por parte de otra cosita fue que en la primera clase vimos sobre lo de ética. Entonces, este, como, como somos nosotros como ser humanos, este, de decirlo y todo eso, sino que debes de llevarlo a cabo, o sea, aplicarlo. En cuestión de, que debes de respetar cuando tienes que dar tu opinión, o sea, que todos queremos participar, pero no, no, nos falta el tiempo. Entonces, lo que yo digo es de que debes de respetar, o sea, no debes de meterte cuando tu compañero está hablando. Y eso sí, se me hizo muy mala onda porque, pues, acabamos de ver la materia de ética y no lo estás llevando a cabo. O sea, nomás lo dices, pero no lo aplicas. Y adientas para afuera. Sí, así es. No, no, estrella tiene toda su razón. Y es bueno que lo compartan. No es malo. A lo mejor, ay, ya me está diciendo qué hacer, o, o ya está exponiendo mis fallas. Pero entonces, ¿de qué más? ¿Desde cuándo que lo quería decir? Pero no quería interrumpir porque, pues, de eso se trataba, ¿no? De que debes de respetar hasta que sea tu, tu, o sea, desde, de que usted como maestra, ¿verdad? Me debe a mí de darme, este, pues, la, que, como quien dice la opción de, pues, ya ahora sí hablar. Entonces, pues, para eso estamos levantando la mano y que esto y que lo otro. Bueno, si no alcanzaste eso ahorita, pues, más de ratito, o sea, va a haber participación. O escríbelo en el mensaje si no alcanzaste. Pero sí se me hizo muy mala onda que hace ratito se metieran y, pues, no respetaron al compañero. Cuando estás hablando de la materia pasada de ética y todo eso, o sea, que debes de respetar y que es que lo otro. No simplemente, otra vez lo vuelvo a decir, lo digas, sino aplícalo. Así es. Ya tienes el conocimiento, ya ponlo en práctica. Y le repito, no está mal. A lo mejor en el momento me disgusta que me digan que hice algo malo, pero si no me lo dicen, de qué manera lo voy a corregir. Es aprendizaje diario. Entonces, Jenny, ¿ya participó? Se me quedó la manita alzada. ¿Nos gusta compartir algo para concluir? No, maestra, es que le digo, es el internet. ¿Desde cuándo yo la desactivé? Ok, no, no se preocupe. Bueno. Entonces, hasta aquí quedamos, chicos. Ya se resolvió que la verdad no... No encuentro el término resolver, porque yo no lo veía como un problema. Simplemente era esperar. Pero si estamos conscientes de que no tenemos la misma velocidad de internet, o que la situación geográfica no nos está apoyando, o que no tengo el mismo servicio, porque a lo mejor el maestro tiene datos y el alumno tiene Wi-Fi. Todos esos factores van a interferir. No se pudo hoy, lo intento dos horas más tarde. No se pudo dos horas más tarde. Bueno, alguna señal me está emitiendo. Quiere decir que definitivamente hoy no lo voy a hacer. Lo voy a hacer mañana. Y lo comentaba Estrella, de que alguien más los podía asistir para ingresar sus datos. Sí, también se podía. No va a pasar nada. Lo importante era que sus datos estuvieran ahí para que se les pudiera asignar un equipo. Entonces, Jenny dijo que ya, Erika, usted, por favor, y ya porque ya no quiero que se me quede con la manita alzada y que no haya emitido su punto de vista. Sí, maestra. Perdón, maestra. El tipo lo estaba apagado, pero se lo borraron. Erika Zavala. Perdón. Perdón. Pensé que Erika Patricia, perdón. Sí, maestra. Sí, no se preocupe. Sí, cuando me tocó leer a mí, que me mencionó usted, yo como muchos de mis compañeros, soy nueva en esto. Entonces, cuando quise encender mi micrófono, ya cuando acordé, ya estaban participando en mi lugar. Entonces, sí me molestó porque, como bien dijo usted, es por orden alfabético. Dije, de aquí a que me vuelva a tocar otra vez a participar, va a faltar mucho. Entonces, yo creo que sí deben de respetar los tiempos. Si yo ya participé como alumna, como siendo yo Erika Zavala, pues tengo que esperar. Si yo ya participé, bueno, está bien. Solamente una vez creo yo que nos dijo usted que podemos participar porque no somos los únicos, somos muchos. Entonces, yo creo que debemos de dejar el espacio y el tiempo para nuestros compañeros. Si se tarda un poquito el compañero, la compañera en participar, creo yo que es porque le pasa como a mí. Que tardamos un poquito en encender el micrófono o estamos bien entrados, maestra, nos apunta. Yo estaba bien concentrada en mis apuntes y cuando acordé, quise prender el micrófono, ya estaban participando en mi lugar. Entonces, yo creo que debemos de respetar mucho eso. Y si yo ya participé, ok, aunque yo quiera participar, dije, pues ya fue mi turno, ya fue mi lugar y doy espacio a mis compañeras. Debemos de ser conscientes con los demás compañeros. Entonces, esa es mi aclaración, maestra, y no es pleito, no es nada que ver. Solamente aclarar y, como usted dijo, desde un principio ya la hemos tenido como maestra. Todos debemos de participar, a todos se nos da oportunidad. Si yo ya participé, ya, debo de quedar contenta con una participación en todas las secciones. Y miren, vuelvo a lo mismo, ese tiempo que les toma el encender el micrófono o a lo mejor que agarre la señal del comando de encender el micrófono y la velocidad en la que lo procesa, nos resta tiempo y pasa lo que pasaron en las otras dos sesiones, que se nos fue más de los 40 minutos la clase, cosa que no debería de suceder. Si en algún momento tardan, pues les comento, dame chance de que participe otro compañero porque se me va de volado la clase. Y lo último que yo quiero es consumir de su tiempo. Por ejemplo, ahorita son 12.43. Afortunadamente, estas diapositivas ya son poquititas. Ya no nos vamos a quedar más de 10, 15 minutos. Pero mientras ya consumí tiempo de la clase, ya consumí tiempo que no voy a recuperar. Entonces, está bien que lo expresen. Hay que respetarse definitivamente tanto los turnos de participación como el alzar la mano. Y tener en cuenta que si en algún momento se les brinca el turno, pues es por el tiempo. No porque sea algo personal que yo diga, ya no quiero que pases. O sea, no. Hay que ser conscientes del tiempo también. Establecer prioridades. Bueno, estoy tomando apuntes. Hasta aquí me quedo. Cuando esté la clase grabada, le sigo y hago mi participación. Ok, ahora sí. Nos quedamos precisamente con usted, María de Jesús Castro. Ahí nos quedamos. Continuamos con Mariana Reséndiz. Vamos a darle lectura a las últimas cuatro diapositivas. Ahí está. Mariana Reséndiz. No se pudo. Ok, Mariana. Marisela Cruz. Mariana, maestra. Mariana. Maestra. ¿Qué onda? ¿Qué pasó, Mariana? No podía prender el micrófono, pero aquí estoy. Ahí está lo que acabamos de decir. Ahorita sigue tú, Marisela. Ok. Dice, los estresores de la evaluación. Podemos definir a los estresores a cualquier suceso, situación, persona u objeto. ¿Qué se percibe como estímulo o situación que provoca una respuesta a estrés? En la persona evaluada. Algunos autores lo definen como situación o eventos estresantes, mientras que Selje lo define como cualquier evento que causa impacto o impresión en el organismo humano. Antigüedad en el rol, conflictos en el rol, sobrecarga de trabajo, proceso en la carrera, relaciones interpersonales y clima institucional. Ok, estos son por mencionar algunos de los estresores. ¿Qué son los estresores? Las diversas causas o situaciones que se presentan durante la evaluación. El nivel de estrés que presentamos durante el desarrollo del proceso de evaluación. Ambigüedad en el rol, que ya no sabes cuál es tu función, si dar clases y administrar o qué. Conflictos en el rol, tanto los personales como los profesionales. Sobrecarga de trabajo, cuando ya se excedió mi tiempo de dar clase y encima vienen y me avientan la carga administrativa. Maestro, aquí están estos formatos para que los llenes, los quiero para ayer. Progreso en la carrera. Si yo soy un docente con nivel licenciatura y no me he actualizado, voy a permitir que los tiempos y las innovaciones me consuman y ya no voy a tener ese conocimiento que necesito para la actualidad. Las relaciones interpersonales, a veces tenemos situaciones en la vida personal en la que a lo mejor un familiar se enferma, uno de mis hijos está teniendo una dificultad muy grande y ya no me permite llevar a cabo mi trabajo profesional docente como tal. Me está consumiendo más lo que está en mi casa que lo que yo tengo que aplicar en mi trabajo. Y finalmente el clima institucional, en el momento en el que permitimos que comentarios de otros colegas afecten a nuestra persona y afecten también nuestro desempeño laboral, se causa otro nivel de estrés. Lo mejor en ese sentido es, pues, ni modo, continúa con mi chamba, quieres hablar, adelante, háblale, si eso te hace feliz. Enfocarme en lo que son mis actividades y seguir para arriba. Continuamos con Marisela. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes, Marisela. Estresores internos. Se lo puede definir como aquellos estresores que son propios de las características personales del individuo, como por ejemplo, si es introvertido, estructurado, etc. Si es introvertido, habla de una persona que es tranquila, es pasiva, lleva todo con calma, no permite que situaciones adversas le afecten en su trabajo. O la contraparte, es una persona muy cuadrada, muy tradicionalista, alguien que siempre sigue en línea recta los procesos para llevar a cabo su trabajo, y nada más con un detalle que me encuentre, ya me puse mal, ya me faltó el aire, ya no quiero hacer nada, o me pongo a querer corregir a todos para que hagan lo que a mí me conviene en mi trabajo, o que hagan lo que yo quiero que se haga en ese momento. Buenas tardes, Marisela. Estresores externos. Ok, y se lo puede definir como aquellos estresores que son ajenos a las características personales del individuo, como por ejemplo, sobrecarga en el trabajo, ambigüedad en el rol, etc. Ok. Ya está cumpliendo con otras funciones que están fuera de su función. Ya no está nada más dando clase, ya no está nada más como titular del grupo, además de esa responsabilidad que es la principal, está cubriendo otras necesidades del plantel escolar. ¿Qué pasa que ya no sabes a qué darle prioridad? O doy prioridad a dar clase aquí en mi grupo, o lo descuido, se me va para abajo el trabajo, se me va para abajo definitivamente el trabajo de lo que va del ciclo escolar por poner la atención a la encomienda que me dio el director, o al nuevo programa que se involucró dentro del plantel. Y eso ya está absorbiendo más de mi tiempo fuera del plantel escolar, ya está consumiendo mi tiempo también de la vida personal, ya estoy desatendiendo a mi grupo, ya estoy desatendiendo a mi familia, y desatendiendo a mis intereses personales. Entonces hay que definir cuáles van a ser nuestras prioridades, si me voy a poner a dar clases nada más y saber decir, ¿sabe qué? No puedo, busque a otra persona, o en este momento definitivamente no lo puedo hacer porque me voy a salir de mis actividades y no quiero entregarle un mal trabajo o entregarle unos alumnos que no van a alcanzar los aprendizajes esperados. Seguimos con, nos quedamos con Nubia. Perla Fernanda. Perla Fernanda, a la una, a las dos, a las tres. Reino Reyes. Sí, maestra. Adelante. Los estresores más comunes en la evaluación. Ambigüedad. Ambigüedad. Permite tantito, por favor. Sí, maestra. Adelante. Vamos a darle chance a Reina. Ok. Sandra Guadalupe. Sí, maestra. Siguiente pregunta. Los 2.3. Los estresores más comunes en la evaluación. Ambigüedad. Dícese de quién con sus palabras o comportamiento vela o no define claramente sus actividades u opiniones. Sobrecarga de trabajo. Consideramos como un agente estresor o la sobrecarga de trabajo cuando en una organización educativa el tiempo disponible no es suficiente o las exigencias impuestas son demasiadas en relación a las horas dedicadas a la institución. Progreso en la carrera. La incertidumbre que crea la permanencia del docente con su fuente laboral, estabilidad laboral, puede llegar a afectar a la persona humana, como así también lograr mantener un cierto estatus alcanzado. El desgaste del vínculo afectivo lleva al sentimiento de fatiga emocional, llegando al desgaste total de energía física y mental. Este síndrome es entendido multidimensionalmente con tres componentes. Fatiga emocional, despersonalización, falta de compromiso con su labor cotidiana. Estabilidad laboral. Entendemos por estabilidad laboral a la seguridad que percibe el individuo de permanecer por un tiempo determinado, cumpliendo las normas establecidas en una institución educativa. Si esa estabilidad laboral no es percibida por el evaluado, estaríamos hablando de una inestabilidad laboral, siendo esta una demanda externa que causa estrés. Clima institucional. El clima institucional es un concepto amplio que abarca los modos de relación de sus actores, las formas en que se definen las normas, el liderazgo de sus directivos, el sentido de pertenencia a la institución, la participación activa de sus miembros a los canales de comunicación existentes entre sus integrantes a las relaciones humanas, etc. Podemos expresar que es un concepto que está referido a la vida institucional, vivenciables más que medibles. Muy bien, hasta ahí. Concluimos con la presentación del día de hoy. Vamos a cerrar. Y me regreso con ustedes, cámara encendida. Vamos a hacer rápidamente el último pase de Lisa. Una camarita encendida, por favor. No, no te preocupes, Reina. Yo también tengo aquí una niña. Voy a tener otra. Y también va a estar así de chillona. No, no se preocupe. Vamos a hacer el pase de Lisa, como les comentaba. Y captura de pantalla. Imprimir. Eso, Andrea bien sonriente. Última captura de pantalla. Muy bien, jóvenes. Muchas gracias a todos. Ya pueden apagar su camarita. Se tomó asistencia mediante hoja de cálculo y portación del uniforme. Este material, igual que el de hace un momento, se comparte dentro de Classroom. Los equipos los van a poder observar el día de mañana junto con las instrucciones. Entonces, lo que sí les puedo asegurar y que pueden comenzar de una vez es investigar o definir a qué nivel se van a encargar de realizar el estudio de evaluación. Y dentro del estudio de evaluación me van a comentar también a qué expresores se enfrentaron, tanto los que se encontraban dentro del plantel escolar como a los que ustedes vivieron durante la investigación. En ese caso, se va a abarcar también dentro de la retroalimentación. Fue difícil esta situación porque yo caí en el estresor de la ambigüedad o caí en el estresor del nivel laboral, que a lo mejor yo ya estoy trabajando dentro del área de la educación y no lo percibía de esa manera, pero sí me consumía y ahí vamos a exponer tanto los estresores que se vivieron durante la investigación como los estresores que están aquejando al personal en el objeto de estudio. El objeto de estudio va a ser la institución que ustedes escogieron. Si va a ser preescolar, primaria, secundaria, bachillerato o como les comenté también hace un momento, el plantel, el campus en el que ustedes se encuentran. Nada más. Entonces, el día de mañana, les repito, se establecen los equipos y las indicaciones para que lleven a cabo. Pueden ir descargando el material. Ese yo ahorita se los subo en cuanto se termine la grabación de esta clase, que ya va a ser la una de la tarde. Comenzamos a las 12 con 10 minutos aproximadamente. Voy a descargar esta hoja porque no se terminó de aquí. En cuanto se termine la grabación, les comparto el material y los videos. Y por acá tengo mensajitos en el área de chats. Permítanme. Ok, no pasa nada, Erika. Ok, hasta ahí, muñecos. Algo más para agregar. Ya vamos a terminar con la grabación. Maestra, disculpe. Lo de los apuntes y eso, ¿van a enviar también? Los apuntes, sí, porque es evidencia para la actividad que les voy a poner. Ustedes debieron tomar apunte durante la clase y con eso van a basar la actividad que les voy a poner dentro de la materia de ética. En la materia de evaluación institucional, esto fue todo lo que vimos de teoría. Ya no va a haber teoría en las siguientes tres clases. Las siguientes tres sesiones se va a exponer el trabajo que van a realizar ustedes. En la primera sesión, el equipo uno. En la segunda sesión, el equipo dos. Y así nos la vamos a llevar. ¿Sale? Ok, gracias. Ándele, pues. Lo que sí vamos a ver de mucha teoría va a ser de la materia de ética profesional. Pero pues ya se dieron cuenta que es únicamente un momento de interiorización, de reflexión, de espiritual, de filosofía. De todos esos rasgos que como docentes ya los tenemos más que desarrollados. Nada más es emitirlos y ponerlos en práctica. Muy bien. Ok, ok. No pasa nada, Turi. Muy bien, Edson. Ok, ahora se le, sí, se toma automáticamente la asistencia, encuentro, género, la hoja de cálculo. Si por ahí falta, pues nada más me fijo en las otras sesiones y ya, no pasa nada. Muy bien. Ok, vamos a cerrar acá. Y concluyo con la grabación. Ok, vamos a cerrar acá. Gracias.